Música 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 Como vivió Sony Dios mio Sony no se quería parar de ahí Sigue el highlight Música Ahora presiona Oh Dios mío Alguien compren el camiseta de la rodillaaran Pero donde esta el DI, a ver a donde esta el DI Me alcanza a gipear debidamente a FG Oye Mg que fuerte Ay dios mio Al FG Mande a esa Bruja para abajo que no tiene nada que hacer allá arriba Válido de parte de Adam con su perro Varo no deja de presionar Buen rollo Varo esta presionando increíblemente No tiene salto No tiene salto Varo comenzó bastante fuerte presionando mucho a Sol Dejarte ir por hacer spike y mas bien Tratar de iniciarlo por medio Hoy Varo 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 esta Varo esta Varo Varo Entrada agresiva Uy espera Si, si salto Ay ¡Ay! ¡Que lo que... ¡Está loco! No, muy buena Creo que fue... ¡Diode! ¡Dios! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Ese Kutsu! ¡Ese Kutsu! ¡Yo me lo burto a Sony! ¡Guay! ¡Pobre Kaffi con esos passports! ¡Ah! ¡Que rodilla tan sabrosa! ¡Si mata porque lo limpio! ¡Lo limpio con rodillas! ¡Japsito! ¡Se va! ¡Uy! ¡La rodilla débil! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Aro! ¡Cálmate! ¡Deja jugar al pelao! ¡É también pagó la inscripción! ¡Jeje! ¡Déjalo jugar pues! ¡Jeje! 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 Entonces empezamos con el Gentleman Jab! ¡Grapsito! ¡Ahí hizo mal VI Sony porque eso hubiera sido... ...de rodillas si hubiera leído a Aro! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Aro! ¡Y eso de esas groserías! ¡Dios mío! ¿Qué ha dejado de Spikes? Ya te lo dije, todo de Spikes ¡Uy! ¡Le pegó con la pincha! ¡Le pegó con la pincha! ¡Y lo mandó para adelante! ¡Jeje! 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 ¡Gracias!